15 gruesos, ¿qué les parece? Así que lo vemos altos. Nos vamos al sector medular. Aguilar, Montoya, Pira, Rodas, Gruyxo y Banchón. Tomen asiento y disfruten porque esto... Todavía no aparece en escena Montoya porque está regulando energía. Va el chiquitín Banchón. Vamos a ver, puede llegar. Opsay, 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 Opsay. Tranquilo muchachos, era Aguilar que se sumaba. Para mí ese es un punto fantástico, fantástico. Entonces, si se encuentra Bosco en redes, adelante, permítame el logo de esto. mandela la vemos por acá también calentando la gente de mandela cercana estaban yo siga manchón individual bancho está está la segunda está la segunda está la segunda está la segunda no 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 rocerón lo parameters la muy bien central atento con aquello delantero central delantero por amor a dios delantera el hombre y número 32 habrá penales señor upas señor y aquí acá también el cuadro espartano en aula que proyectan al uno que continúa Lo busca Piri, solo Piri, pide el arco Piri, Piri El hombre de la melena Murillo, Murillo Murillo, Murillo El cintro que va a cuidar ¡Grueso! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Mandela, Mandela ¡Un abrazo fraterno! ¡Cabezazo letal por parte de... ...de visión, segundo tiempo El centro que va pro año al arco ¡Salve el portero! ¡Ponse, ponse, ponse la mano al córner! El señor Sirmín en la cancha De la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ha ganado Mandela dos tantos por cero